... Bienvenidos de nuevo al programa más calentito de todas las temporadas de todas las televisiones... ...aquí esta noche escuchando a Ancor Jorge Dorta, Ancor Jorge Dorta, economista y como que no... ...poniéndole los puntos sobre las I donde manda dinero, en el punto de la I del dinero, ¿no, Ancor? ¿Está a punto de la I del dinero? Si me quiere ver así. Oye, esta semana estamos un poco asustados con esto de la huelga de transportes en Península, ¿no? Pero sí es verdad que parece ser que había una huelga también convocada para este próximo lunes... ...una huelga de transportes, ¿no?, que salían desde Galdar y salía otra también desde el sur, creo... ...y para entrar en las palmas de Gran Canaria, un poco para justificar también lo que está pasando... ...con los transportes y ese dinero que están pagando de más los transportistas con el tema del gasoil. Ancor, el Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euros por litro o kilo de combustible... ...y dará una ayuda directa al sector de 450 millones, el Gobierno de Canarias. Vamos a escuchar, si no te importa. Vamos a hacer una llamada a los URDE. Ya la tenemos. Bien, estamos con Francisco Dávila, Francisco Dávila Suárez, director de esta casa, de este canal de televisión... ...que acaba de salir justamente ahora mismo de una reunión de transporte. Don Francisco Dávila, buenas tardes, noche. Buenas tardes o noches, mejor dicho. Sí, buenas noches. Buenas noches, don Francisco. Acaba usted de salir de esa reunión de transporte que parece ser que... ¿Podemos darle una noticia a los canarios que ha sido desconvocada la huelga de los transportistas previstas para el lunes? Sí, bueno, en definitiva lo que era era un paro que se iba a hacer el lunes... ...con una salida de Arinaga hacia el puerto y otra salida del norte de la isla hacia el puerto. Al final, después de dos horas de reunión, la Federación de Transporte con todos los transportistas... ...ha explicado que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias... ...en el cual ha firmado un documento, lo nunca he visto porque en esta reunión aparece un documento firmado... ...no es una promesa, sino un documento firmado, el cual bonifica al gasolio profesional... ...a 99,9% con carácter retroactivo del 1 de marzo hasta el 31 de julio. Además, abonará 13 millones de euros por las actualizaciones de los contratos de transporte escolares... ...pero bueno, faltan más cosas todavía que seguir hablando sobre este tema... ...porque está lo del tema del tacógrafo pendiente también... ...y bueno, está con esta postura que el gobierno ha tomado ahora mismo, entiendo yo... ...el que le dio las orejas al logo, pues los transportistas quieren darle un voto de confianza... ...y bueno, esperemos que se siga con las reivindicaciones que tienen sobre la mesa para seguir... ...pero ya con un documento firmado, haciendo este tipo de actos, pues entendemos que hay que darle un marzo de confianza. Bien, don Francisco, digamos que el gobierno de Canarias, reunido con la élite del transporte... ...ha sido desconvocada ese paro que había previsto para el lunes, pero lo escuchamos decir a usted... ...lo nunca ha visto, nos quiere aclarar esa parte, lo nunca ha visto, en esa firma, en ese acuerdo... ...en una reunión que se hace, siempre se habla de que se va a tomar medidas, de que se va a hacer... ...de que se lleva a cabo, pero nunca se viene con un documento firmado... ...entonces por lo tanto en esta ocasión ha venido con los deberes hechos, es decir, hay un documento firmado... ...en parte del gobierno de Canarias, y por eso se lleva, bueno, no se lleva a cabo lo que es el paro... ...para darle un marzo de confianza, obviamente, normalmente, pues usted ha visto la reunión a nivel nacional... ...que es lo que son promesas, lo que son acuerdos, lo que son todo, pero no hay ningún documento firmado todavía... ...y hasta que no se firme, pues obviamente son palabras y son... pero no son hechos. Aquí, de todas maneras, queda todavía que seguir, porque el Cabildo también entra en este tema... ...el Cabildo cobra dos céntimos por litro de combustible a todos los ciudadanos... ...y es una cosa que hace unos años que se puso, y aquí queremos que con el combustible profesional... ...pues el Cabildo también tenga en cuenta lo que está sufriendo el centro de transporte... ...por lo tanto, es lo que piden los transportistas. Don Francisco, ¿y los usuarios normales que nos vamos a ver beneficiado también de estos 20 céntimos? ¿O solo los transportistas? No, en este caso son los transportistas. Los usuarios, pues, vemos que las reuniones que están llevando a cabo el gobierno español en Europa... ...y para la bajada de todas las energías, porque no solo es el combustible, sino de todas las energías... ...pues se pueda ser efectiva, porque se está trabajando para ver si siga un acuerdo. Bien, Ancor, ¿alguna pregunta? No, simplemente decir que, claro, que cuando nosotros pagamos un euro de combustible... ...50 céntimos son impuestos. Cuando el combustible pasa de un euro a un euro y medio, a un euro 50, pasamos de pagar 50 céntimos a pagar 75 céntimos de impuestos. Es decir, si sube el combustible, también sube los impuestos que pagamos. Entonces, una forma muy fácil de facilitarle la vida a la gente es temporalmente bajar esos impuestos. Que, en este caso, no se bajan los impuestos, sino los transportistas, lo que se le hace es que se le compensa. Pero que el ciudadano normal va a seguir pagando el precio del combustible. Va a seguir siendo estallado, no solamente por el precio del combustible, sino por los impuestos del combustible. Y eso también lo podemos, si quieres, lo podemos traspasar al tema alimentario. Que podemos hablar también de por qué la sociedad la compra en carácter es tan cara. También tiene que ver con el tema de impuestos. Y tiene que ver con que, cuando entramos en la Unión Europea, nos comprometemos, nos hemos comprometido a comprarle la alimentación a ellos... ...a un precio más caro de lo que le compraríamos en el mercado internacional. Y, de hecho, por eso están, ¿cómo se llama esto?, las ayudas del REA y todo ese tipo de historias... ...que realmente no son una ayuda, sino una compensación, pero que nunca llega al consumidor final... ...que se queda siempre en el importador o en la compañía de transporte, en la naviera o en lo que sea. Y si a eso le sumamos los arbitrios de importación que cobra el cabildo, pues tenemos que, aparte de que el sector está dominado por pocas empresas... ...pues tenemos, el resultado es que tenemos una de las cestas de la compra más cara. Pero no tenemos una cesta de la compra más cara por la insularidad o la ultraperiferia que te están diciendo, ¿no?, sino por el tinglado legal y tributario que han montado. Y lo mismo pasa con el petróleo. Muy bien. Don Francisco Dávila, ha sido un papel firmado. Tenemos que esperar a que llegue el lunes, en este caso, para ver si saltan las palancas o no. Bueno, ya, de hecho, hay comunicado, ya media comunicación se le ha comunicado, que efectivamente el paro se atende. Y, por lo tanto, aquí lo importante es que se ha firmado ya un documento y que, además, con carácter retroactivo, el 1 de marzo hasta julio. Pero hay una posibilidad de que si la situación sigue crítica con el tema del combustible, posiblemente se pueda mantener un poco más en el tiempo esta situación para que los transportistas puedan seguir trabajando. Obviamente, el ciudadano a pie, pues aquí, en este caso, no se está beneficiando, pero sí es cierto de que los ciudadanos lo están sufriendo también la subida del combustible y bastante. Pues muy bien. Don Francisco Dávila, gracias por eso que nos cuenta en este programa. Gracias. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Bueno, Juan. Bien, Ancor, o sea, seguimos en las mismas. Van a beneficiar simplemente, ojalá, ¿no?, que beneficien a los transportistas, porque necesitamos, digamos, que necesitamos que… Porque si hubo un momento en el que, mientras estuvimos en el año de pandemia, en el año 2020, todos aplaudíamos a los transportistas, que eran los que nos traían los medicamentos, yo qué sé, todo, ¿no? Sin embargo, hoy, el gobierno está en contra de ellos, o por lo menos no sabe de los sindicatos. O sea, no es el gobierno que está en contra de ellos. Es decir, esto se sabe, los efectos de la inflación se saben desde el año, vamos, desde el siglo XIX. En el siglo XIX había un economista francés que se llamaba Cantillon, que se dio cuenta de que cuando el rey incrementaba el gasto, lo primero que ocurría era que el precio de los activos, el precio de las casas, de las acciones, de los terrenos, de los pozos de petróleo, lo que sea, subía, y subía muchísimo. Y claro, eso beneficiaba más que nada a los que tenían activos, a los que tenían patrimonio, a los que tenían riqueza. Entonces, como 18 meses más tarde, o entre 12 y 18 meses más tarde, lo que ocurría era que los bienes de consumo se incrementaban muchísimo. Que es lo que está pasando ahora. Y que finalmente, la tercera pata era un incremento de los salarios, pero que los salarios siempre se incrementaban menos que el coste de la vida. Entonces, Cantillon dijo que el incremento de la deuda y del gasto público creaba inflación, que la inflación beneficiaba a los ricos y que perjudicaba a los pobres. Y en cierta manera es lo que estamos viendo. Si a eso le sumamos, como te dije antes, las propias dinámicas del sector petrolero, de la falta de inversión durante muchísimos años, por la inestabilidad política en cuanto a la supervivencia del sector, por todo el tema de la ideología renovable y de todo ese tipo de historia, pues vemos que estamos en la tormenta perfecta. Entonces, yo no te estoy diciendo que el petróleo vaya a seguir subiendo, puede que baje, pero no va a bajar más de 85, 90, por lo menos en mi opinión, 85, 90 dólares el barril, pero se puede ir también a 200. O sea, yo creo que vamos a tener estructuralmente un periodo como los años 70 de inflaciones elevadas, entre otras cosas por el tema de la energía. Y como te dije antes, uno de los problemas es la estructura tributaria con respecto a los combustibles, que hace que cuanto más suba, más impuestos pagamos y más apretado esté el ciudadano de a pie. Entonces, ¿nos vamos a ver durante este año? ¿Vamos a seguir teniendo la soga en el cuello? Yo creo que sí, y aparte de eso yo no veo que haya una reactivación de la actividad económica, todo lo contrario. En Canarias puede que escapemos un poquito por la reactivación del turismo, pero tal y como le dijimos también al consejero, es decir, el turismo tiene un límite. ¿Cuántos turistas es capaz de soportar los ecosistemas de la isla? ¿11 millones, 15 millones de turistas, 16 millones de turistas? Eso es insoportable. Eso es insoportable. Y yo creo que con la pandemia también hemos descubierto que menos turismo incrementa la calidad de vida y la calidad de disfrute de nuestra tierra, de nuestra isla. ¿Tienes las administraciones públicas de Canarias, centrándonos en Gran Canaria, buenos economistas? Los desconozco. ¿El gobierno de Canarias? Los desconozco. Pero el problema es que yo creo que el problema son los incentivos, es decir, los economistas están para justificar lo que el político quiere que salga en el papel. Por ejemplo, en este caso Román Rodríguez es el que lleva la cartera de las perras en el gobierno de Canarias. Pues fíjate, pues tenemos a un médico llevando las perras. En vez de llevar el maletín con el bisturí y las cosillas de citario. Lleva las perras, pues vale. ¿Y la gestión de él, de Lancar? ¿Cómo es? ¿La gestión de, en este caso, de este año, de Román? Yo creo que la... O sea, yo hace muchos años, hace 10 años, escribí un libro que se llamaba Canarias con futuro, que hablaba mucho de estas cosas y no ha cambiado nada. Es decir, estamos en un sistema en el que hay unos intereses creados, las cosas cuando ocurren son porque a alguien le interesa que sean así. Y tenemos un sistema en el que se beneficia las empresas españolas. Por ejemplo, en los años 90, las grandes cadenas hutereras españolas tenían el 24% de las camas turísticas, ahora tienen casi el 70%. ¿Por qué? Pues por la RIC, el REF, el IJIC, menor que el IVA, y toda la madeja esta de leyes que han hecho que ha ayudado a ese sector. Y lo mismo que te hablo de las empresas españolas, te hablo de Endesa, que es la dueña de Unelco, o te hablo en la cadena de alimentación, en todo este tipo de historias. Y están esos intereses. Después están los intereses de la, vamos a llamarla, élite oligárquica canaria, que se asocia con esos intereses para sobrevivir y para medrar en lo posible con las migajas que le va cayendo a la mesa. Y después tenemos el bien común, que es el sacrificado en este caso, desde hace mucho tiempo, pero que es aceptado por la población porque se le ha deformado a la población, primero porque no se le da una educación adecuada. Las universidades canarias son universidades de andar por casa. Como dijo Domingo Hernández Peña, catedrático lanzaroteño y catedrático de turismo en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, hizo una conferencia aquí hace unos años, que decía también estas cosas. Él decía también que la mentalidad del canario es la mentalidad de lo pequeñito. Es decir, que el canario no tenía ambición, te estaba diciendo prácticamente, ni que tampoco tenía una perspectiva más allá del muelle de la isla o del límite del municipio. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema donde lo importante son las relaciones, no la eficiencia, no los logros. Y si estás en una sociedad en la que lo importante son las relaciones, las únicas relaciones importantes son las relaciones de poder. Entonces yo creo que Canarias es muy complicado. Y que quizás, para cambiar eso, tenemos que cambiar nuestra percepción de la realidad y nuestro sistema de valores y nuestro sistema de creencias. Y una forma que yo invito a la gente es que investigue sobre las crónicas de la conquista de los antiguos canarios y que mire cuál era la filosofía que teníamos antes y cuál es la filosofía que tenemos ahora. Y no se trata de que volvamos a aquello, sino de conocer lo mejor de nuestro pasado, quedarnos con ello, pero sin olvidar que vivimos en el presente. Es decir, hace falta también un esfuerzo de actualización. Y que si somos capaces de salir de la prisión mental en la que la educación, la cultura española y nuestro sistema de creencias y de percepción de la realidad, muchas veces influido muchísimo por los medios de comunicación, quizás podamos tener una mayor higiene mental y quizás podamos darnos cuenta de qué cosas tenemos que hacer para cambiar nuestra realidad. Pero nadie va a venir a cambiar nuestra realidad. Yo creo que uno de los problemas, incluso, por ejemplo, con los independentistas, desde el tiempo de Antonio Cubillo, que yo tuve el placer de conocer y que aprecio, es que se piensa que tienen que venir de afuera a salvarnos cuando realmente los que tenemos que cambiar somos nosotros y salvarnos a nosotros mismos. Y lo hemos visto en Ucrania. Al principio en Ucrania nadie daba un duro por Ucrania. ¿Cuándo empezaron a apoyarlo? Cuando los ucranianos demostraron que tenían la determinación y el valor y el coraje para cambiar las cosas y resistir. Fue ahí cuando la gente empezó a apoyarlo. Si no, no lo hubieran apoyado. Si se llega a ser la víctima, oh, qué pobrecito soy y tal. Nadie los hubiera apoyado. Los apoyaron cuando ellos demostraron que merecía la pena apoyárselo. Pues lo mismo pasa en Canarias. En Canarias estamos esperando que nos salven de fuera, sin entender que somos nosotros los que tenemos que hacer que el que nos apoyen desde fuera tenga sentido. Económicamente hablando, como comunidad autónoma, ¿siempre hemos sido maltratados económicamente? No, lo que pasa es que, como te digo antes, hay una serie de instituciones económicas y políticas que hacen que el poder en Canarias esté muy concentrado y que responda a determinados intereses que no son los intereses de la mayoría de la población. Y eso hace que tengamos un modelo de desarrollo completamente esquizofrénico, completamente desequilibrado, y todo eso es un círculo, ¿vale?, un círculo vicioso que se autorrefuerza. A mí me encanta, por ejemplo, lo que fue el periodo de los puertos francos, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque fue una época de mucho dinamismo en la economía canaria. Fue la época en la que se... Fue el segundo ciclo de la caña de azúcar. A partir de ahí se creó una cierta actividad industrial con los rones, las fábricas de rones. Se introdujo el cultivo del plátano, del tomate, de las papas. Éramos grandes exportadores. Éramos grandes exportadores, pero tuvimos el mismo fallo que tuvimos con los vinos en el siglo XVI y XVII. Nosotros hacíamos el vino, pero el que lo transportaba y lo vendía era otro. Estábamos dependientes de la flota británica que viniese aquí para llevarse el vino a... ¿Cómo se llama esto? A Londres y lo comercializara. Con el plátano y el tomate pasó lo mismo y si bien el plátano y el tomate empezó a desarrollarse en base al tráfico marítimo británico entre el Reino Unido y Sudáfrica, aprovechando la capacidad logística y los espacios pasivos en los buques para vender ese producto a Europa, y de hecho, en la época de los 50, 60, 70, había toda una red de distribución de plátano canario en Europa, desde Londres, Suecia, Holanda, todo ese tipo de historias, que podía haber sido el germen de incluso una multinacional canaria de distribución de frutas. Pero la falta de mentalidad y la falta de ambición y los intereses también de determinados sectores del franquismo lo impidieron. ¿Por qué? Porque se obligaba después a exportar el plátano en barcos de la banca March. Ya los plátanos no llegaban de la misma manera que cuando los exportaban los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. La agricultura y la ganadería, todos sabemos que en Canarias ha ido desapareciendo. Vale, yo aquí soy un poquito, bueno, aquí hay muchas otras cosas, aquí soy un poquito polémico, ¿no? Yo entiendo que la agricultura y la ganadería son importantes en Canarias, sobre todo por el aspecto cultural. Antes del turismo, ah, y lo que quería decir antes, con el turismo hemos hecho lo mismo que con los vinos, que no los transportábamos ni los vendíamos nosotros. Con el turismo nosotros hemos puesto el suelo, hacemos el mantenimiento, pero el turismo lo traen otros, lo transportan otros, etcétera. Entonces, quedamos siempre en aspectos marginales de la cadena de valor, que es lo que he estado comentando antes, ¿no? Y antes de saltar esto me habías comentado, se me fue el bifo, antes de saltar esto me habías preguntado sobre... Sobre el tema de la ganadería y el... Ah, como decía antes, la ganadería y la agricultura son importantes en el aspecto cultural. Antes de la aparición del turismo, Canarias era básicamente una sociedad agrícola. Y dentro de esa ganadería y esa agricultura, pues hay aspectos etnográficos muy interesantes, como parte de pervivencia aborigen, tanto en la agricultura como en la ganadería, ¿vale? Hay un factor de sostenimiento de la biodiversidad en Canarias y del mantenimiento de ciertos ecosistemas, o el aprovechamiento de ciertos ecosistemas, y eso es importante mantenerlo. Pero nos cuesta dinero. Y ese dinero hay que sacarlo de otro lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Canarias no tenemos la orografía ni las condiciones climáticas para tener una agricultura puntera. Esto no significa que no podamos utilizar hidroponía, podemos utilizar otro tipo de tecnologías para incrementar nuestra soberanía alimentaria y para generar valor aquí. Pero el coger el sancho y plantar las papas no va a solucionar el desarrollo de Canarias ni siquiera es una alternativa, creo yo. Puede ser alguna alternativa para la gente que le guste eso, pero es una actividad muy sacrificada y siempre va a ser más barato hacer esa actividad en otro sitio que tenga otras condiciones orográficas mejores que Canarias. Entonces, mi posición es importante mantener esa actividad por la importancia cultural que tiene y por la importancia que tiene en el sostenimiento de los ecosistemas y el equilibrio biológico de Canarias, pero no es una alternativa económica para Canarias. Es decir, no es un ingreso sino un coste, ¿vale? Y si no es un ingreso sino un coste, tú vas a tener que generar otro tipo de actividades de muchísimo mayor valor añadido para poder mantener esa actividad agraria, económica. ¿Cuál sería la mejor alternativa, bajo tu punto de vista, la mejor alternativa económica para Canarias? Yo creo que en Canarias hay muchísimas alternativas económicas, incluso ahora mismo, pero significa cambiar radicalmente de mentalidad. Hay un montón de historias. El problema es que estamos concentrados en la isla en lugar de en el mundo. Cuando Singapur se independizó, Singapur era un barrio de chabolas, básicamente. No tenía nada, no tenía materias primas, no tenía nada. Y los gobernantes se dieron cuenta de que su riqueza era la creatividad de su gente. Entonces empezaron a invertir fuertemente en educación y fueron creando un sistema en el que primero hacían actividades industriales de poco valor añadido, iban aprendiendo y iban escalando en la cadena de valor de las industrias hasta tal forma que hoy son punteros en actividades de alto valor añadido y actividades tecnológicas. Y es así como se desarrolla en la sociedad. Si en lugar de mirar para afuera, ellos llegan a mirar nada más de qué podemos hacer, qué plantita podemos cultivar aquí para el mercado local, pues hubieran seguido siendo básicamente un pueblito de chabolas a día de hoy. Hay dos tipos, hay solamente dos formas de desarrollar una economía. Una forma de desarrollar la economía es mirar hacia adentro y hacer lo que se llama sustitución de importaciones, que es lo que ha fracasado en toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque ninguno de esos países tenía el volumen económico ni el mercado interno lo suficientemente grande como para que ese tipo de política fuera rentable, fuera positiva. China la ha implementado y la ha implementado bien, pero ¿por qué? Porque son un montón de millones de chinos que tienen un mercado interior lo suficientemente grande como para eso, pero Canarias no es China. Entonces, o bien te dedicas a hacer la sustitución de importaciones, que es lo que han intentado hacer aquí con el REF. ¿Por qué? Porque la sustitución de importaciones le da las perritas a la élite local y le protege el poder de las élites locales. ¿Por qué? Porque no hay dinamismo, no hay dinamismo en las élites, no hay gente nueva que venga como en Estados Unidos, que te sale un tío en el Silicon Valley, te desarrolla un Google, un Facebook y tal, y te cambian las dinamitas, las estructuras de poder. Y el segundo modelo de desarrollo es el modelo de Singapur, es la internacionalización, es lo que ha hecho Singapur, es lo que ha hecho Taiwán, es lo que ha hecho Irlanda, es lo que ha hecho muchísimos otros países. Y para el que tiene los complejos de que somos muy chicos y tal, recordarte que Singapur tiene el tamaño de la isla de La Palma o de la isla de Lanzarote y tiene cinco veces más el producto interior buto que Canarias. Pero te repito, en Canarias no es un problema de falta de oportunidades ni de falta de industria, no, oportunidades las hay, capacidad de mejora, muchísimas, pero tenemos un sistema tan corrupto en el que lo que estamos poniendo es la manita debajo de la mesa o pidiéndole las migajas de las subvenciones y tenemos la camisa de fuerza de que no podemos salir de Canarias, sino que tenemos que estar aquí, por todo el tema de la Unión Europea y por todo el tema de ese tipo de historia, que no nos desarrollamos. Y tenemos al lado un vecino que es Marruecos, que posiblemente durante las próximas dos décadas sea uno de los mejores lugares para invertir del mundo. ¿Por qué? De hecho ya los israelitas están creando fábricas de alta tecnología en Marruecos, en el sector aeronáutico y de defensa. Y también el sector del coche eléctrico está invirtiendo en Marruecos. ¿Por qué? Porque al acortarse las cadenas de producción con todo el tema de la pandemia y que se quiere dejar de depender tanto de China, esa actividad hay que trasladarla a otros sitios. Y Marruecos está estratégicamente colocado para proveer y ser la fábrica de gran parte de la Unión Europea. Pero en Canarias seguimos viendo a Marruecos y seguimos pensando en el tomate y los pepinos. Bueno, cuando Marruecos está pensando en los satélites y en el coche eléctrico. No sé si me estoy explicando. Ancora, acabas de decir hace un poquito mirar hacia adentro. Pero claro, nosotros tenemos políticos en Canarias que miran hacia adentro, pero luego llega un maletín de Endesa y miran para afuera. No, siguen mirando para adentro. ¿Y siguen mirando para adentro? Es lo que me te comenté antes, al principio de este programa. Una mafia tiene un nivel de gestión muy limitado. No le pongas a una mafia a ser semiconductores o a ser componentes de móviles. Dale negocios sencillitos que ellos puedan gestionar, como el aguacate, como un hotelito, como los restaurantes, y cuatro cositas más. Y no lo saques de ahí porque si lo pones a gestionar cosas más difíciles, la cagas. Y no te van a dejar que gestiones cosas más difíciles porque entonces crearías otra élite que sería una élite más de tecnócrata que le quitaría el poder a los ladrones que nos gobiernan. A la mafia que nos gobierna. Terrible. Oye, ¿qué se te viene a la cabeza? Esto no significa que en Canarias no haya capacidad ni haya talento, pero generalmente el talento y la capacidad que hay en Canarias está obligado a migrar. Porque aquí no tiene oportunidades. Y no tiene oportunidades por lo que te he dicho, por los incentivos políticos y la estructura jurídica y política otra vez. El REF es el problema, la Unión Europea es parte del problema, aunque ahora mismo están... ¿Tú sabes qué están pensando los canarios? Ahora mismo están pensando en cómo poder aprovechar los fondos europeos de nueva generación que se generan en Europa después de la pandemia, para generar crecimiento tras la pandemia. Y aquí, ¿qué se les ha ocurrido? Pues que seamos conejillos de India, que seamos un lugar para hacer pruebas pilotos de cosas, por ejemplo. ¿Y qué se les ocurre? Pues, no sé, cosas muy sencillitas, pero es que el problema es ese. Cosas muy sencillitas, ¿sabes? Ni siquiera van a poder aprovechar los fondos europeos por eso mismo. ¿Para qué lo van a aprovechar? Van a aprovecharlo en lo mismo, poner bloques. ¿Vivimos pendientes entonces de los fondos europeos? ¿Y qué se van a poner esos fondos? Pues, mira, para hacer otra canalización, para renovar las canalizaciones de los barrancos, o para renovar las tuberías, o para ese tipo de cosas. ¿Por qué es que no lo saques de ahí porque se pierde? No lo saques de ahí porque se pierde. Y después tiene, como dije antes, unas universidades que están enfocadas a castrar el pensamiento crítico y son, como dijo, y no son palabras mías, dijo este canario ilustre, un señor ya mayor, no sé si sigue vivo o no sigue vivo, dice que Canarias tiene unas universidades de andar por casa. ¿De andar por casa? De andar por casa. Vale, entonces ahí está todo mal, está todo mal. No está todo mal, está todo mal para el bien común, está todo bien para mantener el sistema y los intereses que están dentro del sistema. Sacar una spin-off de la universidad es tremendamente complicado. ¿Por qué? Por el propio reglamento universitario. Por eso que estás diciendo, fíjate que... Aquí, en lugar de darte facilidades, te ponen todos los impedimentos posibles. Ancor, me llama muchísimo la atención lo que acabas de decir porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valsequillo rechaza y el Ayuntamiento de Telde, el Ayuntamiento de Valsequillo rechaza un millón de euros que venía destinado para colocar farolas nuevas, para alumbrar todo Valsequillo, pero el Ayuntamiento lo rechaza porque no sabe gestionar, no tiene para gestionar ese... Pues ya está, pues ya está. Pero mira, por ejemplo, aprovechando estos fondos europeos, una de las conclusiones del trabajo, mira, una de las conclusiones del trabajo de la memoria de la ley de biodiversidad es la necesidad de poner una tasa turística. ¿Una? Una tasa turística. ¿Por qué? Porque los fondos europeos no son gratis. Los fondos europeos generalmente te financian un porcentaje de la inversión, pero hay un porcentaje de la inversión que tienes que financiar tú y tienes que sacar ese dinero. Entonces, a lo mejor, sacando 200 millones de euros, ¿vale? Eres capaz de inyectar 1.600 millones de euros en la economía canaria por esos programas europeos y habría que aprovecharlo, ¿vale? Y se pueden aprovechar incluso, por ejemplo, con el tema que tú has contado ahora mismo, el de las farolas. El de las farolas. ¿Por qué? Porque ahora mismo aquí las farolas, primero, nos quitan todo el tema este de las estrellas, de la posibilidad de ver el cielo, pero también tiene efectos negativos sobre la biodiversidad, sobre los pájaros, sobre las partelas y tal, ¿no? Entonces, modificar las farolas y ponerlas como en la palma, que alumbran poquito y alumbran para abajo, es una de las posibilidades. Pero claro, estamos en el tema tabú. Los hoteleros, evidentemente, RUBI, TUI, Empresas Españolas, Solmelía, todo esto, el H10, no quieren que tú le pongas la tasa turística de 1 o 2 euros por noche, pues no la estás pidiendo más, o 3 o 4, como mucho. No te van a dejar de venir por 1 euro o 2 euros por noche el turista, ¿vale? Pero ellos se lo quieren llevar calentito, ¿vale? Y esa es una de las peleas. Y posibilidades de hacer cosas dentro, pensando en chiquitito y mirando para adentro, muchísimas. Posibilidades de hacer cosas como la que te dije antes, de transformar el CO2 de las centrales térmicas y de las desaladoras en alimentos, en algas, en ese tipo de cosas, e incluso exportar esa tecnología o llegar a otros países también lo hay. Es decir, las oportunidades siempre hay. Ahora, el marco jurídico, los incentivos y la cultura para aprovecharlo, es lo que puede que no haya. Ancor, nos queda poquito tiempo. ¿Me prestas dinero? ¿Te presto dinero? ¿Y eso? ¿Qué te pasó? Yo vuelvo a hacer la pregunta otra vez, la misma pregunta que te hice al principio. Seguimos siendo más, independientemente de que siempre hemos sido... Mire, Canarias es la tierra de las oportunidades desaprovechadas. La tierra de las oportunidades. Y sí, seguimos siendo más pobres. ¿Pero por qué? Porque no aprovechamos las oportunidades. ¿Y por qué no aprovechamos las oportunidades? Porque aprovechar esas oportunidades cambia los equilibrios políticos y los equilibrios de poder. ¿Por qué no llaman las Islas Afortunadas, Ancor? Bueno, nos llamaba. Nos llamaba. Esos fueron los griegos, ¿no? Las Islas Afortunadas. Oye, Ancor, gracias por venir, gracias por estar aquí entre nosotros, gracias de verdad, por esa lección magistral de economía, ¿cómo que no? Y me quedo con esa frase que bien ha dicho, que tenemos universidades de andar por casa. Gracias a ti, Juan, por invitarme y tenemos universidades de andar por casa. Y tenemos políticos que... Sí, pero ten en cuenta una cosa, a los políticos alguien los vota. Menos mal que duran nada más que cuatro años. Pero es verdad que antes nombraste a los técnicos... Esa, mira, esa es otra de los problemas. Esas son las que duran siempre. Los políticos, la gente le echa la culpa a los políticos y tienen parte de razón, ¿vale? Pero alguien los vota. ¿Sabes lo que dice? Para estar ahí, alguien los tiene que votar. Y si tú quieres cambiar las cosas, necesitas crear alternativas políticas, necesitas crear otros partidos políticos que sean capaces, y si no desde la política, desde el movimiento asociativo, que sean capaces de influir en la sociedad para empezar a cambiar las cosas. ¿Te presentarías a las próximas a algún partido político? No, yo estoy... yo estoy quemado ya de... Lo intenté en su día, montar una alternativa política, y la verdad es que salí muy defraudado de ciertas personas. Económicamente hablando, Ancor, ¿cuánto es la mitad de dos más dos? ¿De dos más dos? Pues depende de los impuestos que te pongas. Gracias, de verdad, Ancor. Venga. Gracias de verdad por estar con nosotros, y gracias por acudir a la llamada del programa Calentito, y cómo que no, pues como te dije también, de esa lección económica, porque necesitamos saber cosas, y bueno, de alguna manera, pues, el usuario no nos vamos a ver enriquecidos con esto de los 450 millones que el gobierno de Canarias le inyecta a los transportistas. Es necesario, es necesario, simplemente le está inyectando un dinero en lugar de bajarle los impuestos a todo el mundo. O sea, le está dando con una mano mientras le quita de la otra. Gracias, de verdad, ¿eh? A ti. A ustedes, hasta la próxima semana. Lourdes, que me queda buena cosa por decir. Son ustedes formidables. Hasta la próxima semana. Gracias, Ancor.